Esta oportunidad, quien les habla, Jesús Angulo, director y productor de TV para Cuba en YouTube, se hace verbalmente del impresionante trabajo periodístico realizado por Mauricio Cleber Carone, director ejecutivo de Cuba Democracy Aboqueres y editor del sitio digital Capital Hill Cubans, el cual ha sido promovido publicitariamente por comentaristas radiales, sitios digitales y compatriotas cibernéticos. En su escrito, Maurice Cleber Carone le da una bofetada sin guante a todos aquellos aliados, autores de encuestas amañadas, dialogueros y comerciantes sin escrúpulos, vinculados al régimen despótico que desgobierna nuestra patria, que no se cansan de llevar una campaña de descrédito permanente del exilio histórico y los cubanos que mantienen los principios de dicho exilio, que seguimos siendo una mayoría aplastante, tanto en las urnas como en la vida política, social y económica de este condado Miami-Dade. Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. A continuación, daremos lectura al histórico artículo de Maurice Cleber Carone. Las cosas en su sitio. Cubanos de Miami votaron abrumadoramente contra Charlie Chris, autor Mauricio Cleber Carone. El pasado martes, los opositores a las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba tuvieron una muy mala noche de elección. Después de convertir la campaña de Charlie Chris por la gobernación de la Florida en un referendo sobre sus puntos de vista político, ahora están recuperándose de la derrota. Por lo tanto, en un último esfuerzo para poner a prueba la inteligencia del público, ellos pretenden demostrar absurdamente que Chris, en tres paréntesis, a pesar de su derrota total, ganó el voto cubanoamericano 50 a 46%. Su argumentación se basa en un sondeo no científico, aplicado a boca de urna por la CNN el día de las elecciones. No importa si esto fuera cierto, Chris bien podría estar mudándose a Tallahassee en estos momentos. Por otra parte, el representante Joe García, demócrata por la Florida, habría ganado la reelección en lugar de perder el condado de Miami-Dade por un 5%. Estos enemigos de la política hacia Cuba y los operadores políticos que ayudaron a salvar a Chris creen que el público es ingenuo y no sabe matemáticas. De ahí que traten de vender una encuesta no científica de las elecciones a la salida de los recintos que ni siquiera toma en cuenta factores como voto ausente y las boletas de votación anticipada, entre paréntesis, a través de los cuales se canaliza una cantidad significativa del voto cubanoamericano y cuya muestra mínima hace que el resultado sea muy poco fiable. Continúa Mauricio Clara Caroni, afortunadamente, los hechos son de fácil acceso para cualquier persona, entre paréntesis, que no sea perezosa y deshonesta, con simplemente tabular los votos reales emitidos. El mapa adjunto muestra los recintos de Miami-Dade ganados por el gobernador Rick Scott en rojo y Charlie Chris en azul. El gráfico muestra claramente que Scott ganó todos los distritos con la mayor concentración de votantes cubanoamericanos. Por ejemplo, en los recintos electorales de Jayalía, donde la mayoría de los cubanoamericanos dominan el espectro que va desde las primeras oleadas de inmigrantes hasta los recientes arribos, Scott ganó con más del 65%. Mientras tanto, más al sur, en los distritos mayoritariamente cubanoamericanos de Tamiami, Westchester y West Day, conocidos como los 400, Scott también ganó fácilmente. La muestra de algunos de los recintos y la votación real que alcanzó el gobernador Scott. En el recinto 412, Scott el 69%. En el 413, 72%. En el 414, 67%. En el 420, 68%. 421, 67%. 422, 66%. 423, 69%. 437, 70%. 438, 71%. 439, 70%. 440, 70%. 441, 73%. Por otra parte, en todos los recintos de mayoría cubanoamericana, la participación superó el promedio de todo el condado. En otras palabras, no solo los cubanos americanos votaron contra Charlie Cris, sino que lo hicieron con mayor intensidad que otros hispanos. Finaliza su brillante e histórico artículo Maurice Clever Carole diciendo, los resultados de las elecciones hablan por sí mismos. Hasta la próxima. Les hablo con mucho gusto. Jesús. Jesús Agul.